Música Fabio Chávez, presidente de la Asociación Sindical de Empleados Industriales de las Comunicaciones y Energía ASDEICE, pide que se haga un referéndum para que sea el pueblo de Costa Rica quien decida si se debe cambiar el modelo eléctrico establecido, porque según ellos se ha privado el interés público por el privado, así lo manifestó ante la Comisión Especial del Sector Energético Nacional. Esta asamblea legislativa, y lo decimos con toda transparencia, no tiene o no debe tener la potestad alguna para cambiar el modelo eléctrico, esto es una decisión, una decisión de esta magnitud tiene que ser tomada por el pueblo costarricense, el pueblo costarricense y nos parece que ahí puede ser una propuesta a través de un referéndum que diga si este modelo sirve o no sirve, porque aquí lo que hemos visto es que normalmente lo que se ha venido es a defender los intereses, los intereses de los empresarios privados, de las corporaciones privadas en contra de un modelo que ha sido exitoso. Ante las declaraciones, la diputada Katia Cambronero del Partido Liberal Progresista, fustigó esas aseveraciones catalogándolas como temerarias. Hacer una reflexión que me parece un tanto temerario decir que las leyes no deben de pasar por la asamblea legislativa, nada más para recordarles que nosotros fuimos elegidos por el pueblo y estamos aquí para su representación, entonces me parece que decir eso es un acto de anulación a la gestión de la asamblea legislativa. El diputado liberacionista Luis Fernando Mendoza criticó lo dicho por el representante de ASDEICE indicando que él sí confía en el modelo que ha establecido el ICE. Me siento aludido, me siento aludido como diputado que acá se quiera hacer una variación o modificación del modelo eléctrico, teniendo en cuenta o percibiendo, entiendo, intereses detrás de este objetivo. Ambos diputados solicitaron a los representantes sindicales hacer público cuáles o quiénes tienen intereses detrás del cambio del modelo energético para proceder con las investigaciones necesarias. Yo sí creo, señores, con mucho respeto, ustedes son un actor muy importante con los cuales hay que generar un diálogo político y ese diálogo político pasa también por el tecnicismo. Me parece que decir que hay intereses detrás, yo les invito a decir cuáles son esos intereses en el caso de que ustedes lo sepan.